Buenas noches, eres Joana. Bienvenida. Quiero ser tu instructor. Vamos a hacer piernas y glúteos. Se me acuesta ahí. Hoy vamos con todas, vamos a meterle con ganas. Porque vamos a levantar hoy, oíste, acuérdate normal, va levantando, levanta aquí, aro, aro, vamos, uno, vamos, eso, vamos, uno, vamos, son diez mi amor, hágale, dale, dos, vamos reino, vamos mi amor, riendo, suba. Eso, tres, con ganas mi amor lindo, eso, cuatro, vamos mi reina, son diez mi amor lindo, hágale, cinco, vamos reina, seis, pero suba esta mi amor, suba reina, epa, siete, hasta arriba mi amor, vamos, ocho, eso mi amor, nueve, dale, diez, vamos a hacer dos más, dale mi amor, once, doce, eso mi amor lindo, ahora preparas, vamos a hacer otro por acá, ven, epa. Vamos a empezar con los glúteos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer 20, oíste, vamos a hacer así, oíste. Eso reina, va, dale, unos, eso, dos, eso reina, vamos tres, tres, guau, vamos, cuatro, eso reina, vamos, 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 cinco, eso mi amor, vamos, seis. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vengo a hacer mi rutina y te encuentro yo con esta payasada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, estoy trabajando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no me respetas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te quedas callando? Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Qué? ¿Qué? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Habla? Si te estoy respetando, cálmate. ¡Cálmate! ¡Cálmate! estoy trabajando el patrón mío me llamó aquí está el patrón mío anoche me escribió que viniera temprano cálmate cálmate de dónde sacaste la moto entonces de dónde sacaste la moto que es payaso y eso crees tú me hace el favor y te me largo no vengas aquí ya me pasó una vez ven mi amor ven reina ven que tiene trabajo va al 5 cálmate que estoy trabajando estoy trabajando cálmate yo no me respeto estoy trabajando estoy trabajando estoy trabajando cálmate entonces no a ver se la quiere de quitar se la quiere de quitar se la quiere de quitar yo estoy trabajando el patrón me llamó este muchacho me llamó anoche estuvimos hablando hablando por whatsapp no ven mi amor no vas a cenar no vas a cenar cálmate 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 voy a apagar la moto yo soy yo soy el instructor de ella yo soy el instructor de ella cálmate no no vas a cenar te dije cálmate él fue que me contrató él fue que me contrató él fue que me contrató él me contrató rápido cálmate tú hágale ven mi amor que falta 15 cálmate 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 déjame trabajar déjame trabajar déjame trabajar ya me pasó una vez dele Dígame la verdad él me crió anoche él me crió anoche estoy trabajando el hombre no me crió anoche no me crió anoche un niño en gorila vamos a seguir donde hay un instructor aquí va pero por qué vas a hacer por qué vas a hacer calma 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 la moto no no estoy trabajando estoy trabajando Estoy trabajando, no lo estoy, yo soy el instructor de ella. Yo soy el instructor de ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cálmate! Ven que faltan 15, mi amor. Ven, tu disculpa, mi reina. Vamos. 6... 7...